hola 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 bienvenidos a Hearthstone una vez más hoy vamos a... bueno no llegué muy alto porque me dios prefiera seguir subiendo así que vamos a ver que me regalan dos sobres todo van todo correcto en muchas azules 7 estrellas ese dorso tenía forma de un pastel pelea de taberna hoy pelea de taberna de la última semana pero primero sobra uno bim bum bam tortillas y papas nada bim bum bam tortillas y papas nada apagada vamos a la pelea esta mañana por esos sobres what coliseo oxidado toma tus armas dirige al coliseo oxidado cuando el fuego al de más que nunca muchos lucharán y sólo uno ganará ¡Nani! ¡What the fuck! Cazador de demonios con sacerdote Brujo puro Cazador de demonios con chaman Cazador de demonios con druida Edithmarine de doping WeeQ que era más caratíter Fue yo, no fui, fue tete Pégale, pégale, que ya fue Fue tete Vamos con este wey A ver, son cuatro que tengo que jugar Cuatro Pa, pa, pa Pa, pa, pa Vamos a ver que sale Esclave contra Elisa Voy Comienza la lección ¡Se pronta no púbaca! A ver, a ver, a ver Tu te vas Me voy a guiar esto porque reduzco el turno de esta cosa Y esto para aprovechar su marginado No puedes romper las reglas Porque no hay reglas Me dejas leer la carta, por favor Gracias Después de que tu héroe ataca, invoca una culebra 1-1 Obtienes cinco armaduras Viento furioso Vamos haciendo mesa Vamos haciendo mesa La pregunta es ¿Como druida tendrá rampeo esta cosa? ¿Tendrá rampeo esta cosa? Visto lo visto que es marginado, siempre lo voy a tener Una cosa que quiero saber es que esta cosa morirá por un francotirador de cazador Estas que van dormido, el francotirador se activará No lo he probado nunca Tendría que probar esa cosa Pero ya no tengo ningún amigo que juega de Hearthstone Todos odian este juego, pero bueno Ok, esa hueá es molesta ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y full face Y ahí le dejamos Y ahí le dejamos ¿Pero qué no? Próximo turno se debería bajar coste este y este ¿O todo a esto yo sería feliz? ¡Lluvia de macetas! ¡Lluvia de macetas! ¡Lluvia de macetas! Esa hueá no me la vi venir y me molesta ¡Lluvia de macetas! ¡Lluvia de macetas! ¡Lluvia de macetas! ¡El verdadero poder de la naturaleza! ¡Bien! ¡Bien! Primero voy a motivar al marginado Segundo Tercero Y cuarto ¡Lantargo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Esta hueá está buena ¿Quién no escogió el que todavía no la juega? ¡Pero! Ok ¡Full fakes! ¿Qué? Terminamos el turno Esto es hermoso Ah, pero la culebra Yo quería el 3-3 Esa hueá me dolió el culo Que me resucite Eso hueón será Mucho pedir El Michi Jugamos al Michi Y a ver, a ver, a ver A ver, 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 a ver Me quedé ya en dos manas Con lo que no puedo hacer absolutamente nada Así que activo esto, esto Pulpéis Deja de revivir las culebras Si tira flagiado para hallarse al Michi No va a tener suficiente Esta hueá me molesta Esta hueá me molesta Pero creo que esto se resuelve así Eh, 3 No me da Y le damos a Funfa Creo que era Lethal Creo que sí No sé No, creo que no Deja de revivir las culebras Como que hay un 7-7 muerto ahí ¿Qué puedes traer? No más digo No creo que de esta salga Esta hueá es buena El problema es su coste O su estatus Que sea un 3-1 Lo hace una carta que Ok, esa hueá me dolió Pero si no tiene como curarse Los 20 de vida Está cagado Está cagado Baila hasta morir Baila hasta morir Ah, la puta madre Ya, vamos por la siguiente Dos victorias Y el sobrecito Y todavía me quedan 3 más Como sacerdote, chamán o cazador de demonios Vamos con el de chamán ahora Cazador de demonios chamanístico A full totems La gatita Mi gata me está lamiendo la mano Mientras juego con la otra Easy peasy Le hemos puichado Me he caído un dios Vamos de nuevo con el chamán Tu gata linda Ven acá Pero gata Mi gata quiere cariño siempre Cuando se lo voy a dar La gata se enoja Y no lo quiere más Cazador puro Contra cazador chamán Una hueá Rota contra otra hueá Que es abusiva Estamos siendo uno contra uno ¿De qué hueá hablas? Qué mamas de mierda Espérate, arma Después de que tuve el ataque Agrega un demonio aleatorio de tu mano Esto es buena opción El viento furioso me da igual Y esto 5 No estoy seguro de tener Espirros para ese entonces Así que Esta es la mejor opción Si lanzaste hechizo El turno anterior Desvela un hechizo Tengo un pequeño problema aquí Que no tengo early Claro, si habio me quedo con el 3-2 Para modificar la parte superior del mazo El tiempo se acaba Ravientate Rompete 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 Hijo Coste 3 Y vamos mal A peor ¿Es solo una tabla ¿Se rompe? ¿Qué era eso? Ataco El demonio en la mano Puedes darme un demonio De coste bajo Esto me agrada tanto Que me voy a quedar callado Disfruten Ah, pero la voy a quemar Me cago un tío Epe, epe, epe Visto que no voy a seguir bajando Pero te puedo bajar A ver ¿Qué me salió? Es un 1-3 Esto baja Piensa un poco Piensa un poco Comenzamos por aquí Esto es bueno Me lo he hecho fácilmente así Perdi Sí, sí, sí Está bien Porque es un hechizo Y esto sigue manteniendo Su poste bajo Y eso lo mantengo en sigilo 8 cartas Esta buena Esta buena Y esto lo mantengo en sigilo Otago con él Porque no sé Si tendrá ese más Un área Si tiene un área Prefiero atacar con él Porque no sé Que puede venir Cierto Carta 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 Coste 6 Calavera de Gul'dan Con marginado Esa güey No me agrada tanto Este tiene un bug Esa El ajo ocular Porque si lo robas Y te queda marginado Está ahí cagado Su coste es 1 Aunque la calavera Te lo bajara 1 Vamos a bajar esto Le corrompé una carta De coste 0 Bien Bien Muy bien El problema es el hechizo No tengo hechizo 8 7 9 No voy a poder jugar Hechizo Este turno No me vale la pena Esta cosa Muy buena Con el bufeo Un elemental de fuego Pero ahora te hago Un cajón Dios de tus sirvientes Ya te encontraré Eso fue lo que Le corrompí Pues No me quejo Prefiero jugarlo A perderlo Por mi feliz Pero esa güey Ya no me gusta tanto A ver A ver A ver A ver 3 6 8 Creo que puedo dejar Eso para después Y guardo esto Para después Porque ¿De qué me sirve atacar Si tengo la vida llena? ¿Qué pasa Zelda? Anda nerviosa Como si algo viniera Un terremoto Quizás Ese bicho No me agrada Tengo dos turnos Para jugar Alguna guaya decente Esto es acometida Vamos a ver Si lo juego Porque ya no lo puedo Reventar de manera Cómoda 9 5 Próximo turno Comandante del foso No puede romperse Lo que ya está roto Roba vida Hijo de puta Roba vida A ver A ver Creo que esto Lo puede hacer 3 6 7 Te voy a romper El hocico Hijo de puta Sería esto Eso Eso Esto Eso La cara Y robo Dos carpas ¿Por qué tengo tantos de estos? Hueón Que chucha Mira A la cara A la cara A la cara Ahora tengo un 5-9 Es más difícil limpiar eso Que un 9-5 Seamos honestos Con esto limpio fácil Ese bicho Pero está bueno ¿Qué abuso es esto? No lo puedo activar con margeno Verá ¿Vale? ¡No puedo romperse lo que ya está conmigo! ¡Venganza! ¡No puedo romperse lo que ya está conmigo! ¡No puedo romperse lo que ya está conmigo! ¡Mis cuchillas! ¡Canta! ¡Operen la venganza! ¡No puedo romperse lo que ya está conmigo! ¡No puedo romperse lo que ya está conmigo! ¡No puedo romperse lo que ya está conmigo! El cargar de 4, no. Ah, en serio, en serio sale esta wey, quiere curar puto culo, en serio. Weon, que rabia, es más grande. Se me aleja Lethal con esa wey, weon. Miento Furioso. Eso, ya, este. Ah, conchetumare, como weon, como weon, pero weon. Solo debo demostrar mi poder. Sí, terminamos la disminución. Vamos por la última. A ver, ¿qué vamos ahora? Brujo. Sacer, cazador. Cazador, cazador. Sacer, brujo. Brujo, ¿vamos con Mega Yaraxos? Vamos con Mega Yaraxos. ¿Quién me habla? La puta madre. Siempre igual, cuando quiero grabar, todos me hablan. Mega Yaraxos. Contra Elisa. Perfecto. Comienza la lección. ¿Te enfrentas a Mega Yaraxos? ¿Me callarás o...? ¿O...? ¿El brujo puro o el brujo guerrero? ¿Y esto? ¿Ya? 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 ¡No puedo moverme! ¡Hay poder en los antilugios! ¡Aquí está! Lo puede limpiar fácil En serio Hace algo contra eso Tiene 4 de ataque No lo limpias fácil Para nada Vamos, vamos, vamos Tiene 4 de ataque Eres un druida Mita sacerdote Creo, ¿cierto? O la druida puro No me acuerdo ya, pero filo La cosa es que no lo limpias fácil Es un puto 4-6, el turno 4 No tienes con qué No tienes con qué Bueno, casi Un lacayo Y no le salió el dedo de daño No te salió No te salió Aburra a ti, concha de tomar Y tirar el chizo En la puta que te parió Ese es un detalle menor Alta Estás hueándome Le tiras a la puta cara Hijo de puta Qué rabia Qué rabia, weón En fin El próximo puto lo podría hacer con esto Sí, yo creo que esto Y esto Va a empezar a hacer pupita Y tener bichos en la mano Para bufar No puede bajar No puede bajar algo de manera cómoda Porque tiene 2 de mana Se acaba de quemar 3 a lo pendejo Yo tengo un 6-1 Y un 4-3 ¿Por qué a la cara? Concha de tomar Muy bien Pero weón Ya van 2 veces a la cara Dos veces a la cara Concha de tomar ¿Para qué te baje? ¿Para qué? ¿En serio? A ver, a ver, a ver, a ver A ver Piensa un poquito Es un cargar Con 8 de vida No lo limpia con nada fácil Menos con 4 de mana Si tuviera 7 te creo Pero con 4 No, no, no A menos que le pongas a provocar esa mierda Nada Nada Fue un gusto jugar contigo ¿Y este? Ah, es verdad Ya me acuerdo esto Me tallara Eso está bruto 3 sobrecitos más Vamos a ver Que salen los sobres Sobre 1 Pan, 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 pan Pan, dije Pura basura Sobre 2 Pan, pan, pan Una epic Creo que ya la tenía Por 2 Pero fin Pa, 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 pa No la puedo jalar Y por último Sobres de mierda A la concha de su madre Al menos Termine las misiones diarias Efectivamente Y jugaré mañana La arranque Y ahora que estoy en Nada Que paja Juego mañana A la feta la mierda Gracias por ver Una siguiente edición De Hearthstone Un gusto Haber perdido el tiempo En esa pelea de taberna Gracias por ver Suscríbete Comenta Comparte Pone la campanita Y que estás esperando Comenta Comparte Comparte Suscríbete Da la idea De que estás esperando